Mi nombre es Urania Almonte, llevo como seis meses aquí en Norexcuea y como tres meses en los jardines, pero toda mi vida me he dedicado a eso. La menta es mi cosa porque es que me gusta, ya que la menta es lo que previene de que el medio ambiente no tenga contaminación, de que podemos respirar aire puro, ya que nuestro medio ambiente está totalmente contaminado y tenemos que tratar de ayudar a lo que es la fauna y la flora y de esa manera tener menos contaminaciones. También me gusta plantar los árboles porque el amor es una de las cosas que se refleja específicamente cuando uno planta un árbol comienza a amarlo y cuando tú amas un árbol ama a tu hermano, ama a la naturaleza porque Dios nos creó a nosotros sano y nosotros los humanos es que hemos ido contaminando el medio ambiente y de esa manera están las enfermedades, están las contaminaciones y a la vez también tenemos lo que es las flores. Las flores embellecen nuestro hogar, embellecen nuestras vidas, las flores sacan la depresión. Cuando uno trata las flores con amor, hasta Dios se siente bien porque Dios no creó toda la naturaleza para que todos nos sintiéramos alegres y felices.